No, 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 no va a funcionar. ¿Por qué? ¿No pensás que no se van a echar? No, no es eso, pero yo conozco estas cosas y creo que el padre de Víctor no se va a curar con una visita a esta mañana. Yo creo que ese tipo necesita internación y tratamiento médico. Sonamos, llegó la doctora Silvana, especialista en maníacos depresivos. ¿Vos pensás que lo haces cuando vengas? No te preocupes, Tamara, quedé tranquila. ¿Cómo no me voy a preocupar? Yo quiero saber qué le vas a decir, qué le vas a proponer. Mirá, estoy tan mal, tan desesperada, que soy capaz de hacer cualquier cosa. Justamente eso es lo que me preocupa. No va a pasar nada, Tamara, no puedo estar peor de lo que estoy. Karen, las cosas no se arrieslan, así estás loca. Mirá, si te gusta, bien, y si no, te vas a encerrar en el cuarto de los hijos y no salís. ¿Qué te vas a peor conmigo también ahora? ¿Qué te pasa? No, justamente, justamente no me quiero pelear con nadie, ¿entendés? No me quiero poner a nadie en contra. No quiero hacer nada que me haga sentir peor de lo que estoy. Es más, es más, ahora me voy a arreglar, me voy a poner bien, así que cuando venga Maxi me voy a quitar. Ok, ok, yo sé lo que quieras, pero no me pidas que sea tu cómplice. Me voy a encerrar en el cuarto de los hijos como vos me dijiste. Está bien, no hay problema. Yo no lo entiendo. Como alguien puede ser mejor, después se cae y es el peor, y ahora vuelve a ser mejor sin que haya hecho nada que la justifique. No lo entiendo. Tamara, yo no puedo pensar tanto. Esto es un delirio. ¿Qué te parece si hacemos un cambio de traves? ¿Para negra? Para hoy. No tanto. ¿Qué te parece si en vez de llevarte a tu casa te llevo a asignar a un lugar de alta? ¿Ahora? Sí, vamos, tenés que empezar a mostrarte, te tienen que conocer. No sé, Willy, me da miedo. ¿Cómo es el problema? ¿Vas conmigo? Yo sé lo que hago. Sí, ya sé, pero mamá, son demasiadas cosas juntas. ¿No me permitiste que me ibas a hacer caso en todo? Sí, pero... Entonces, portate bien y se van a alumbrar. Vení, vamos a ver qué vamos a pasar ya. Sos tan exagerada. Está bien, te lo tenés que aceptar. No te queda ninguna otra opción. Es más, sonríe todo el tiempo. Tenés una sonrisa perfecta. Bueno, me queda otra. Sobre todo si parece un nochero. ¿Un nochero? Sí. Un nochero es un fotógrafo de la gente. Vení en el camino técnico. Voy a tener que trabajar mucho. Me seguís metiendo peor. Ay, ¿qué querés que haga? ¿Que impede que al padre de Víctor le pase por nuevo? Ustedes no me quieran dar bola porque no me creen, pero yo les quiero decir que mi mamá tiene muchos pacientes de presión y cuando están así, que con reflejo en su vida, no se interna. No, 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 no. No, no, no. Sí, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo estoy mal con esto, pero ¿por qué no dejar de pegarme palos uno tras otro? Entendés, lo hiciste lo peor del mundo. No sé para qué no lo correr ahora. Bueno, escuchame una cosa. Con los chicos estuvimos pensando. Eh, lo mejor va a ser que te hagas una escapada para acá. ¿Qué? Sí, sí, si es el problema, si es el tema de la guita, no te hagas problema. Entre todos te pagamos el pasaje. Pero vení para acá, hablá con tu viejo, lo tranquilizás y listo. Ustedes están locos. Tengo acá, papá. Sí, yo te lo dije que no sé. Perdóname que me voy a decir. Perdóname, todo esto es muy fuerte. No, 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 ya te dije que no va a haber un problema. Vos te quedás en el cuarto de los viejos y se te cuenta que estás sola. Por favor, pensá bien lo que vas a hacer. No, no estás desesperada. Quedate tranquila, yo igual ya estoy jugada. Por favor. Entrate. Bueno, supongo que ahora me vas a decir para qué me llamaste. ¿Tanto te molestó? No, fue... Fue algo inesperado, digamos. Yo no entiendo que cambie un voz para que me llames así, con tanta urgencia. Yo necesitaba verte. Quería... Sí, sí, pero habíamos quedado que hasta que no cambiaras de opinión sobre... Sobre lo que te pedí. Entendré de lo que te estoy hablando. Sí, sí, de ser el amor. Y esta llamada... ¿Significa que cambiaste? Me vá... No, tan... No, tan... No, tan... Na, ganas. No, tan... Lo que te pedí.